¡Aplausos! 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 Estuve tres días en el baño, muchachos caramba. Bueno, quédese ahí tranquilo. Que ahora voy a hacer pasar, señores. Te lo damos después. Tú estás desesperado por esos dos. Tú no tienes uno ya. Muchachos caramba. Ahora vamos a presentar una persona, señores. Que es otro de los apagados de los ochenta. Pero está con nosotros aquí Bienvenido al rey de la pista de baile, señores Al rey de la salsa El señor Papo Swing Ay, muchachos, señores Ay, qué sorpresa, muchachos Ay, Papo Swing Si elín te ve, elín, muchachos Aquí está Papo, señora Garamba Y si tú ves Chalín, Chalín que está grandísimo Y los gemelos, si lo ves los gemelos ¿Y qué fue? ¿Y qué tú me estás haciendo? Ay, elín es muy celoso Deja esa vaina Ay, señor, tú saques esa lengua Yo me pongo maniática, señores ¿Verdad? Con el wow, 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 wow Señores Elín aprende todavía la lengua Digo, porque habla mucho, tú ves Qué clase de monstruo Señores, esto es una Godzilla Un brontosaurio Aquí tiene Elín, no le has hecho nada 80 años bien distribuido, ¿qué te parece? Ay, señores, caramba Para mí definitivamente Es un placer estentorio Dentro del individualismo exótico Que me caracteriza Partiendo de unos inuendos Que sabemos que dentro de una playa De pensamientos inocuos No existen unos parámetros concéntricos Para poder dirimir toda una infraestructura Que soslayadamente Vaya dentro de este monstruo Que es un monstruo Brontosaurio Estegosaurio Tiralosaurio Cisaratopo Brasiraptor Babut Balbota Y Maltarraya He dicho Señores, caramba De los pasos, muchachos Vente aquí Vente aquí Para que tú veas el próximo invitado Yo me vengo de tu pie Yo no sé Pero esa vaina Esa vaina que tú has dicho A mí me ha excitado ¡Wow! ¡Ay, qué arrasa! Ay, alín, señores Vamos entonces ahora a presentar A la próxima Al próximo invitado, señores Que tenemos Que otro ochentoso Digo, no Dos ochentosos El talento de nuestra tierra Que también está medio apagado Pero vamos a verlo De inmediato, señores Tenemos por aquí A Billy ¡Van, van, van! ¡Ay, a mí! ¡Ay, a mí, a mí! ¡Van, van! ¡Asa! ¡Asa! Ay, Billy Van ¡Billy Van! ¡Escúchate esto! Con mi zum 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 Matar a cucaracha ¡Asa! 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 ¡Miremoso, miremoso! Billy Van, yo le doy un consejo De amiga, amigo Por duro que sea la verdad Vamos a dejar ya De matar la cucaracha Eso no es lo que tengo El mosquito gracha mix ¡Asa! ¡Asa! Es que el mosquito tampoco Vamos a hacer una cosa Porque usted mejor No busca otro incesto Ay, nena Es que a mí me dan miedo Todos los incestos Un caculo, por ejemplo Todos los incestos me dan miedo Hay un caculo Hay un caculo En la calle Sí, señores Le doy un caculo a Pampa ¡Asa! 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 Bueno, señores ¿Qué es lo que hacemos otro? ¡Vaya, Billy Van, ¿cómo estás? Estén pendientes Porque yo no necesito Que ustedes pongan mucha concentración Al tema que tenemos Que lo van a estar viendo en pantalla Porque un tema que tiene que ver Con un problema global Del globo terráqueo Así que vamos a ver ¿Qué me dice por aquí Mañeco? ¡Mira, caramba! ¡Adelante! ¡Mira! ¿Qué más yo? Será dominicano Ella tiene un acento argentino Como que no se me parece Yo soy de Miami Yo soy de Miami Vamos a ver, Mañeco No, no, no Voy a buscar el tema Ya lo tengo Eso es algo, papo Que tiene que ver con algo calientito Calientito El Inga calientito Tiene que ver con agua Y con hielo de cetiro Eso mismo, está bien Ya lo tengo ¡Ay, señores! El imbalito guarito mío De Jotó que se dañó Y le explota la punta Los Jotó se abren Y no hay que se los coba ¡Ay, no, Mañeco! Ese no es el tema La verdad A Charly también Se le abría la punta Cadena chiquita del pelo Una orquestilla espantosa Pero vamos a ver entonces ¿Qué me dice Papo Swing a ver El rey de la salsa El rey del pita Primero que nada, señores Quiero avisar el piso Del canal Que me vio nacer ¡Guau, caramba! ¡Cogió aquí ya despacio! ¡Ay, señora, caramba! A ver Bueno, señores y señores Problema global A ver Mañeco no pudo Usted diga Bueno, este ¡Sácaselo, papo! ¡Sácaselo, papo! Con calma, con calma ¡Ay, lo tiene por fuera ya! Lo va a decir Bueno, señores Para decirle Para decirle, señores Que yo creo que eso tiene Eso es mineral Eso mismo ¡Ay, tú vas bien! ¡Tú vas bien, papo! ¡Ay, señor! Pero eso tiene Una redondez Es redondez Redondito Y se calienta ¡Ay, cómo se calienta! Como el inco no se calienta ¡Ah, se calienta! Tiene redondez Es mineral Pero es vegetal Y es animal Ay, yo creo que tú lo sabes, muchachos Pues dilo, dilo No demore más La novia mía ¿Cómo que la novia es tuya? ¡No, señores, tampoco! Esto no va bien A ver, que le van a Le van a Dándamelo en el camino Espérate un momentito Espérate un momentito ¿Qué tú vas a hacer? Espérate ¿Qué te vas a pedir un momentito? Es que lo estoy escribiendo en mi mente Ya lo tengo, ya lo tengo A ver, dilo, dilo ¡Ay, lo tiene sin pista! ¡Ay, qué bueno! Te lo puedo cantar, te lo canto Bueno, adelante Cánteme entonces Tengo una vaca lechera ¡Muh! Te saco la leche entera ¡Muh! La vaca lechera Ya no puedes caminar La vaca lechera Pero ese no es el tema, muchachos Ese no es Ese no es el tema El calentamiento global El calentamiento global ¡Va, la vaca lechera! ¡Va, la vaca lechera! ¡Va, la vaca lechera! Yo no puedo con esta gente Es una locura Señores, quiero decirles A todos los fanáticos míos De Orlando Que voy a estar allá El sábado 19 En Orlando ¡Para todos los puertorriqueños! ¡Aquí está ahí contigo! ¡Aquí está ahí contigo! ¡Aquí está ahí, señor grande! ¡Vamos la vaca lechera! ¡Vamos la vaca!